Por 78 domingos consecutivos, las autoridades policiales castristas se arremetieron contra la marcha pacífica de las damas de blanco. Pero la represión no se limitó solamente a esta organización. También se reportó gráficamente el decomiso de mercancías a cuentapropistas en La Habana bajo gritos de protestas de los presentes. Unas 45 damas de blanco fueron detenidas el domingo en cuatro provincias cubanas, según dijeron activistas y opositores. Los arrestos tuvieron lugar en La Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Guantánamo. Berta Soler, líder de las damas de blanco, fue arrestada junto a un grupo de activistas de esa organización al salir de la sede ubicada en la barriada habanera de Lauton. Cuando me fueron a montar y montar dentro de la perseguidora, la golpiza que me dieron fue brutal, dentro de la perseguidora. Esto nunca me había pasado, dentro de la patrulla. La patrulla andando y era la golpiza trepada sobre mi cabeza, jalándole los pelos para arrancarlos. Pero al mismo tiempo dando sobre la cervical y moviéndome también. Como parte de la campaña nacional de represión, más de 20 activistas del movimiento Damas de Blanco fueron arrestadas ese mismo domingo en la provincia de Matanzas para impedir que llegaran a misa. En Colón hubo varios arrestos, en Arabo, en Jovellano, en Carlos Rojas, aquí en Cárdenas también hubo detenciones, pero a pesar de las detenciones y la represión, 14 damas de blanco pudieron llegar a misa en distintos lugares de la provincia. Y aquí en mi casa duró hasta las 8 de la noche el operativo para impedir que saliéramos nuevamente a la misa de las 4 de la tarde. Al margen de la habitual represión a las damas de blanco, la policía castrista irrumpió en un local donde cuentapropistas vendían ropa y calzado de importación. Las autoridades se llevaron al menos 15 detenidos y decomisaron todas sus mercancías. Fuerzas combinadas realizaron el allanamiento en un local ubicado en la calzada de Monte, número 309, entre Revilla Gijedo y Suárez, en la Habana Vieja. Varios de los presentes levantaron su voz como protesta. En otro acto separado que pone de manifiesto el ambiente represivo en la isla, la periodista independiente Sol García Basulto fue detenida el 3 de noviembre y despojada de sus pertenencias. Los oficiales la amenazaron con abrirle un proceso penal que contempla un año de privación de libertad, quitarle a su hijo pequeño y acusar a los padres por complicidad. ¡Gracias!